El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su escravitud. Yo creo en el poder de la mente, de nada sirve guiar sentimientos de la gente hacia la nada. Fíjate, fíjate, lo dicen en tu cara, compra, vende, paga, mente, corazón y alma. Todo viene incluido en el paquete de dominación, la misma ecuación y manipulación de información. Única misión, destrucción de toda unión. Y no aceptarán libertad de un rapero, para expresar que hay mucho más de un solo método. Debiendo en paz, pero el mensaje es claro, como asalto, dando baja todo tu paro. Cuidado, mira, sí que es simple es darse cuenta, comunican solo lo peor, con la misma fórmula y la misma mierda. Incrementando tu locura, vendiéndote la fantasía pura. Comunicación social para la gente, objetivo, domina tu mente. Difundido de forma diferente, falsa percepción de la realidad. Comunicación social para la gente, objetivo, domina tu mente. Difundido de forma diferente, falsa percepción de la realidad. Política disfuncional, nos quieren vender por parabólicas. Imágenes satelital, canales de educación y lógica pública. Logística, el rating va mal. Ponle sexo y violencia pa' que vendas. Explícita y fundamental. Noticias, violencia maratónica. Muerte babilónica, mentiras de la vida. Víltula electrónica, dominación masiva. Violencia policiaca, impuestos masiva. Antisocial, red social, mentes domina. Comercial tras comercial, mierda. El teletienda, entienda lo real. Entienda, no se venda. Por eso lanzo raps, que van en pro de paz. Pues no queremos más comunicación con mentiras verdaderas. Mierda. Generar problemas y después ofrecer soluciones. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. El sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que los individuos sobre sí mismos. Comunicación social para la gente, objetivo, dominar tu mente, difundido de forma diferente, falsa percepción de la realidad. Comunicación social para la gente, objetivo, dominar tu mente, difundido de forma diferente, falsa percepción de la realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!